hola hola chicas cómo están les habla receta alexander cómo están de la cocina virtuosa aquí vengo y les traigo esta receta deliciosa de fresas con chocolate pero esta edición es para el día de las madres porque van a ser con colores rosas pasteles para sus mamacitas para que tengan ideas de cómo venderlas o si quieren nada más hacerle regalos a su mamá es una muy buena idea y se van a ahorrar mucho dinero porque las fresas con chocolate son bastante caras entonces ya tengo otro vídeo que si quieren saber cómo calentar chocolate cómo desinfectar las fresas ese ya lo tengo aquí en mi canal le voy a poner el link en la parte de abajo del vídeo para que si quieren verlas desde el principio a las que no saben entonces esta nada más es clase para cómo decorar las estas estilo el día de las madres espero les guste entonces aquí vamos a empezar y aquí van a ocupar pues 12 fresas que ya estén desinfectadas que estén desinfectadas y secas muy secas que estén ya tengo 12 fresas aquí mire entonces ocupan un contenedor o un plato donde puedan ponerlas cuando ya las van a secar y luego aquí tengo aquí unas chispitas de chocolate de este tengo ya chocolate derretido y chocolate blanco pero es color rosa y eso lo vamos a utilizar para hacer este para utilizar para hacer las fresas entonces aquí de este lo que hacen es que tienen que ponerle a yo le pongo uno o dos depende del tamaño de la fresa ahora sigue con uno que le pongan en la parte de arriba así ya es como puede quedar este más firme y tienen que agarrarlas de la parte de la parte de arriba así para que este para que no se suelten para que cuando las metan al chocolate no se suelten entonces las meten aquí lo que es el chocolate ocupan un ratito que esté suficiente hondo para que las puedan meter al chocolate y luego ya las puedan escurrir así un poquito para que no quede mucho exceso de chocolate entonces así vamos a hacer unas así que son cuatro porque a esas les voy a poner líneas de estas de chocolate rosa entonces y va a haber unas que van a tener este estos chispas de colores tiene esto tiene florecitas tiene este como maripositas así como colores curiositos cuando como para el día de las mamás ustedes si quieren escoger otros colores no hay problema ahora si que no creo que puedan encontrar los mismos pero algo parecido o de otro color el color que ustedes gusten al entonces aquí las derretimos las golpeamos un poquito para que se le quite el exceso y luego ya las vamos poniendo aquí entonces déjenme mover aquí las cosas para que las vean más para acabar este las voy poniendo aquí las voy poniendo aquí las voy poniendo aquí las voy poniendo para que las vean entonces aquí voy a hacer las otras de este color y chocolate pueden utilizar chocolate blanco también ahorita yo no más estoy haciendo este color de chocolate de leche pero ustedes pueden hacerla del color que ustedes gusten ya la ponemos ahí se me hace que la pegue mucho a la otra pero la voy a separar ahí para que no se pegue entonces ahorita voy a terminar estas y luego para que vean como decoro las demás de este voy a terminar estas ok chicas entonces aquí ya tengo seis fresas que tiene chocolate de este déjenme mover mi barita para que las vean tienen puro chocolate a esas les vamos a poner las líneas las de chocolate rosa las de chocolate blanco pero que está pintado de rosa este y aquí les voy a enseñar estas las vamos a hacer con el chocolate pero les vamos a poner estos entonces ahorita van a ver como me voy a poner más cerquitos aquí para que las vean este para que ustedes vean aquí como las hago entonces aquí le ponemos otra vez el picadiente y las pasamos por el chocolate por el chocolate y lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a poner de este le vamos a poner los a las chispitas esas de diferentes colores en la parte de arriba entonces lo que vamos a hacer aquí es que las vamos a poner todas así en la parte de arriba si las quieren llenar todas de abajo también si quieren yo nomás las lleno de la parte de enfrente entonces las ponemos aquí para que se vayan secando y se ven muy bonitas ahora si que miren como quedan ahí entonces desde aquí vamos a hacer otra para que las vean las otras las estoy dejando secar para poderles poner la línea la rosa porque si no si las ponen cuando están no están secas se va a derretir todo junto entonces aquí igual como las otras pesas lo llenan así esta pesa esta pesa está grande entonces igual aquí les ponemos los los colorcitos estos estos de colores alrededor y las ponemos aquí también entonces aquí otra vez este van a poner las cerquitas igual entonces voy a hacer esta la última y luego voy a seguir con el video para terminar las otras y luego para enseñarles como voy a hacer estas las que llevan en el video vamos a poner el chocolate con la línea igual el golpecito para que se le quita el exceso de chocolate y les ponemos las chispitas de colores y ahí mira que ricas ok entonces voy a terminar las otras y ahorita les voy a enseñar como le pongo el chocolate a las otras ok aquí lo que hacemos es que cuando ya están secas el chocolate tiene que estar súper bien derretido para que pueda salir de aquí de la boquilla entonces lo que hacemos es que vamos en la parte de afuera empezamos y luego para un lado y para el otro entonces miren qué bonito se ven entonces las voy a poner acá en otro platón para que se vayan ahí poniendo entonces otra vez les voy a enseñar otra vez empiezan en la parte de afuera empiezan en la parte de afuera le aplastan a la botellita y empiezan en la parte de afuera entonces vamos a hacer las otras para que sigan viendo como la hago esto es muy importante porque si no queda mucho vea la fresa entonces aquí igual bien chicas entonces miren aquí están las fresas ya que ricas que deliciosas que bonitas se ven para el día de las mamis o para cualquier regalo de cumpleaños ahora sí que yo las ofrecería para el día de las mamis o para un cumpleaños de una señora de una mujer pues en general una niña o un adolescente lo que sea ahora sí que pues para cualquier regalo femenino está muy bonito y espero que les haya gustado espero que hayan entendido la clase si tienen alguna alguna pregunta o duda de cualquier cosa como les dije pueden comentarme en los comentarios o en la caja de comentarios y también pueden o sea preguntarme cualquier duda que tengan y como les dije les voy a postear el link de la primera clase que hice de fresas de este para que vean cómo se desinfectan cómo se lavan y todo eso y cómo se derrite el chocolate porque esta clase nada más es como decorarlas entonces espero que les haya gustado entonces aquí como ya las tengo listas ahorita no sé si otras personas les enseñan esto pero a mí me gustaría enseñarles como yo tengo mi negocio de postres caseros así es como yo las empaco yo compro de estos para los cupcakes de los cupcakes líneas que les dicen para los quequitos y los compro de color dorado de color plateado o de cualquier color que ustedes gusten y lo que hago es que las pongo en ellos y las pongo a las cajitas bueno déjenme enseñarles las cajitas estas cajitas son las que yo uso para mis fresas este casi siempre he estado uso para fresas porque estas se ve bonita y se ve elegante y no están tan grandotas tan toscas y se ven más como para regalo entonces aquí lo que hago es que las pongo aquí en esta parte de aquí entonces aquí pongo otra facita del mismo color y lo que hago es que pongo dos del mismo color y luego pongo las otras del otro color las que tienen las chispas de colores para que se vean bonitas y se vean todas parejas antes yo las ponía cuando recién empecé las ponía todas así de diferentes y ahora me he dado cuenta que se ven más bonitas cuando las pones así de una línea de un solo color y la otra del otro color entonces igual aquí con esta ah ya me iba a equivocar ya les estaba diciendo lo que hacía antes entonces aquí ponemos otra con la línea así y otra con esta y ahí van y quedan muy 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 bonitas entonces aquí en esta cabe exactamente una docena de fresas yo las compro en amazon si tienen la pregunta de donde las compro las compro en amazon por por pues veinte veinticinco treinta piezas depende ahora así que pueden buscar siempre si venden en las tiendas de repostería si tienen también cajas o en amazon o en donde ustedes pueden encontrar cosas de repostería para para su negocio no se pueden conseguir pero como les digo yo las compro en amazon y miren que bonitas se ven super ricas y deliciosas ya se me antojaron y se ven muy bonitas con el color rosa también entonces aquí también las pueden hacer con chocolate blanco como ustedes gusten yo lo hice rosa pues porque como es el día de las madres y luego yo tengo estos letreritos que compre en amazon también que tienen el palito que se pueden poner en un pastel pero yo les quité el palito y lo que voy a hacer es que las voy a poner en esta parte de aquí y así la vendo las voy a vender entonces ok yo aquí en eeuu por ejemplo una docena de esta yo la vendo en 37 dólares creo que 37 38 no me acuerdo porque porque el día de las madres todo lo venden más caro regularmente si nada más es para los clientes regularmente nada más sin regalos sin letreros y nada de eso las vendo en 30 dólares la docena ustedes lo que tienen que hacer es sacar de este todo lo que gastaron las fresas todo incluyendo todo el material que gastaron y lo tienen que multiplicar por tres veces para que les pueda salir la ganancia entonces aquí como les digo las pongo así y se ven super bonitas para el día de las mamis para el día de las mamis y también si les quieren poner por ejemplo un moñito yo tengo un moñito aquí no sé si esta le va a caber pero eh se ven muy 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 bonitas se ven elegantes ahora sí que si pueden conseguir cajas blancas es mejor verdad miren chicas entonces aquí le puse ya un moñito y miren como la ven como quedó este se nos necesito ponerlo más en medio este es una idea para el día de las madres de este espero que les haya gustado la idea y miren que bonitas quedaron para el día de las mamas es una idea de como empacarlas y como les digo de que las como las pueden vender y a cuanto de este multiplicar siempre el precio que ustedes invierten en cualquier tipo de repostería de cualquier producto a tres veces para que ustedes pueden sacar su ganancia y espero que les haya gustado esta clasecita para las presas del día de las madres espero que lo hayan entendido y si no ya saben pues me pueden mandar sus dudas y preguntas espero que les guste este que tengan muy buen día adiós bye bye